Bueno, vamos a salir a pista en el Gran Premio de Silverstone, así que bueno, vamos a toda velocidad, así que vamos a ello, manteremos ahí el acelerador fuerte y frenamos. Ahí está, muy buena. Frenada. Esto es suave, siempre. Y ahora aquí aceleramos a tope. A tope del todo, madre mía, Heysel 1.52, qué mierda, de vuelta, ¿no? Frenada, llega la frenada suave, suavemente, ahí está, qué bueno, ¿eh? Vale. Muy bueno. Menos 13 segundos, chaval. Qué bonito con el Mercedes, ¿eh? Madre mía, encuentro tráfico, señores. Encuentro con tráfico. Tengo un entrenamiento y con tráfico, madre mía. Vale, lo pasamos bien, no nos interrumpe mucho. No, vamos sobraos. Ahora me pillo en un entrenamiento, así que os lo grabo mientras estoy con el Mercedes practicando. El Mercedes anda, ¿eh? Y sin setup, que no le puse setup de ningún tipo, ¿eh? Vale. Un minuto... 28 de líder, menos 23 segundos, la hostia, tío. Qué burrada, tío. Qué burrada, tío. Vale, hay otro coche ahí. Bueno, a ver, estarán empezando, claro. Vamos, vamos a pasar este... Va, es que los paso como si estuvieran quietos, tío. Sí. No, yo creo que le puse el modo dificultad. Difícil, ¿eh? O voy yo tan lanzado que... Bueno, o soy yo muy bueno, que también os puede ser. Soy el puto dios del universo. Con el Mercedes, chaval, qué bien anda esto. Con el del Kaiser, de Michael Schumacher. Qué buena. Qué brutal vuelta, ¿eh? Las cosas como son, chavales.